Yo puse toda mi vida Cuando el compás era mi otra Canté con toda la volanza esta barra de mi flor Ellos me dieron calor cuando a mi viejo corraba Desparraba barra una de mi destino de canto Esta barra que yo tengo en este barrio triunfal No puede tomar a mal lo que ha sido de un simple olvido Si ellos siempre me han seguido como les iba a fallar Desde tanto me faltaba por eso vengo a cantar Que tengo bien temprana mi verdadera guitarra Que no me da calabarra que siempre me ha sido bien Yo soy el tanto aquel Que anduvo en cien entre menos allá por los mataderos Por villas que no es peligroso Cuantas veces por la noche los muchachos del veterano Me vieron cantar hermanos aquí yo viejo balcón Siempre tuve una tensión para mi maquina se tienta Y pa' esta barra dijera mi sensible devoción Este tanto tiene el alma de aquel compañero con los de Dios Donde crecimos mis sueños y mis ansias del amor Yo que conozco el fervor de mi mala compañera En este tanto quisiera dejarme en mi corazón Siempre fueron mis amigos los tablas del arrabal Y la piba despertar del suburbio más lejano Por eso le canto hermano a canto compas de mi guitarra Tentando armar mi barra por eso vine a cantar Porque tengo bien contemplada mi cantante de guitarra Y no me deja la barra que siempre me ha sido fiel Yo soy el tanto aquel Que anduvo en cien entre menos allá por los mataderos Por villas que es peligroso Cuantas veces por la noche los muchachos del veterano Me vieron cantar hermanos aquí yo viejo balcón Siempre toqué la canción para mi roquín se tienda Y baila la barra de piedra Mi sensible devoción